Señores, tenemos todo el mercado controlado por los futuros en estos momentos. Los últimos 5 días que se han visto en el mercado habrían sido únicas exclusivamente para que los futuros sacasen beneficio. No hemos tenido nada relevante que de verdad nos importe sobre lo que pasa con Bitcoin hasta ahora, que estamos teniendo justo un movimiento ahora mismo, en el momento que se está grabando este vídeo. Pongamos un resumen de lo que ha estado pasando. Hemos estado durante los últimos días, sube, baja, lateralizo, sube, baja, sube. Lo único que hemos estado haciendo es lateralizando entre dos zonas que no hemos conseguido romper. La zona de los 60.500 y la zona de los 64.000 dólares como zonas relevantes. ¿Y cuál ha sido la relevancia de todo esto? ¿Cómo lo han hecho? Todos y cada uno de los movimientos habrían sido drásticos hacia abajo y hacia arriba, entendiendo y dejándonos a saber que están llevándose por la parte de los futuros. Y es que en todo momento tenemos creaciones de Open Interest, creaciones de Open Interest, gente liquidada, más gente liquidada, vuelve otra vez a liquidar gente en este último movimiento, etc. Lo único que están haciendo es, tú creas posiciones, te liquido. Creas más posiciones, te liquido otra vez. Solamente están intentando efectuar movimientos desde la parte de los futuros, mientras que el spot está prácticamente neutral. Está a verlas venir, podríamos decirlo así. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Que justo en el momento en el que estamos haciendo este vídeo, que no sabemos aún lo que puede llegar a pasar, hemos tenido este último velazo en un gráfico de 15 minutos. Ahora este gráfico que estoy viendo por pantalla es el de una hora, pero ha sido justo ahora mismo. Que habría superado la zona de los 64.000 dólares de un mechazo. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Que estamos volviendo a tener movimientos desde los futuros. Y la relevancia de este movimiento a la zona de los 64.000 dólares, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos por aquí, por pantalla, los mapas de calor. Si os dais cuenta de una cosa, lo que habría priorizado durante todos estos últimos días, es que por la parte alta siempre nos hemos encontrado diferentes barreras. Por la parte baja, por desgracia, ha estado bastante limpia. Quiere decir, no hay nada que nos proteja de una gran caída en el precio. Pero por la parte de arriba, hemos tenido que si en los 65.000, que si antes en la zona de los 63.000, y ahora habríamos tenido una en la zona de los 64.000. En todo momento, cada vez que lo cogían, el precio reaccionaba con violencia. ¿Ahora qué es lo que estamos teniendo? El movimiento, que acabamos de ver ahora mismo por pantalla, habría ocurrido literalmente ahora mismo. Vosotros este vídeo lo vais a ver un poco más. Por detrás, pero habría cogido esta barrera que estáis viendo por la zona de los 64.000 dólares. No paran de intentar atacar con gran violencia. Por eso podemos ver que en el momento que hemos tocado la zona de los 64.000 dólares, tenemos esta vela que habría reaccionado con gran violencia. Hemos tocado y activado una gran barrera de ventas. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Alguien está comprando. Alguien está provocando que estas subidas se estén dando y atacando a todas las barreras. Es la defensa que se estaría teniendo en estos momentos por parte de Bitcoin para que el precio no suba más. Señores, ya se han ejecutado dos barreras. Una en los 63, otra en los 64. Y el precio, en todo momento, mirad lo que está haciendo. Poco a poco, máximos más alcistas. Veámoslos por un gráfico de Bitcoin para que no tengamos ningún problema. Y es que desde que habríamos empezado toda esta locura que habíamos tenido por pantalla, en ningún momento se han hecho mínimos más mínimos. Solo hemos estado en todo momento subiendo hacia una parte alta. Mientras que por el otro lado íbamos poniendo barreras en las zonas de la parte alta. Y la gracia de esta reacción es donde está ocurriendo. Ahora mismo tenemos este patrón técnico en el que es una especie de cúpula. Podemos llamarlo así, le llaman forma de seta invertida, como queráis llamarlo. En el cual toca una zona de mínimos y desde entonces solo va subiendo mientras que antes venía de una tendencia bajista. Esto habría ocurrido en el exacto mismo momento. El mínimo habría sido cuando estábamos en la zona de peligro. Recordar que esta zona de peligro, si nos movemos a un gráfico diario, solamente nos marcaría esa zona a partir de la cual saldríamos fuera del área de valor importante. Quiere decir, bajamos de la zona de todos los mínimos y a partir de ahí el precio de Bitcoin corre peligro. Corre peligro que vayamos a tener movimientos más alcistas para el futuro. Ahora mismo tenemos un problema. Y es que en el exacto momento que estamos haciendo el vídeo, hemos topado una de estas barreras. Cuando se topan este tipo de barreras vemos esa actuación explosiva que estamos viendo por pantalla. Lo que pasa es que el precio ha recibido una gran orden de compra y una gran orden de venta y estaríamos con estas presiones explosivas que están viendo. Tenemos que ver qué es lo que pasa justo después de este movimiento. Si retrocede totalmente el movimiento, si lo que hace es bajar todo lo que habría subido, desde luego nos pondríamos en un contexto muy, muy, muy bajista si perdemos la zona de los 63.000 dólares. Por ahora la sigue manteniendo. Y aquí lo que tenemos que recordar es lo que ha estado pasando en los últimos días. Hemos empezado el vídeo con eso. Estamos siendo manejados en todo momento por el apartado de los futuros, que lo único que quiere es liquidar gente. Esto estaría pasando por una razón importante. El movimiento que se está viendo en Bitcoin es prácticamente nulo. Tenemos un volumen muy bajo, tenemos unas transferencias muy bajas, tenemos una actividad en la red de Bitcoin muy baja. En todo momento nos estamos equiparando casi a niveles de 2019. Unos niveles que no se ven. Bien, y aquí por pantalla estamos viendo las transferencias que se hacen en Bitcoin. Ver los niveles tan bajos que tenemos y a qué se comparan. Y me dirás, ¿y qué importa que tengamos poca actividad? Que haya poca actividad significa que los market makers hacen más grande su spread. Quiere decir, al haber menos volumen colocan las barreras más alejadas del precio. Con lo cual es mucho, mucho, mucho más fácil provocar cañonazos como los que estamos viendo por pantalla. ¿Por qué? Porque al haber tan poca gente operando, no hay volumen. No, al no haber volumen, cuesta menos mover el precio. Y por ello tienes a todo el mundo operando desde la parte de futuros, están siendo liquidados y unos movimientos tan amplios. Recordar, es importante entender que esta vela habría sido provocada por noticias. Estaremos hablando del CPI que habría sido justo hace 15 minutos de cuando se está grabando este vídeo y ahí habría provocado esa volatilidad alcistas que se está viendo por pantalla. ¿Qué es lo importante, señores? En todos estos movimientos que estamos teniendo durante los últimos días, los principales beneficiados habrían sido dos. Bitcoin y las memecoins. Es bastante extraño, pero si nosotros nos vemos el volumen que se estaría teniendo a nivel global en criptomonedas, si nosotros quitamos stablecoins, Bitcoin y Ethereum, que serían las principales, nos queda que Pepe, por ejemplo, habría conseguido superar a Solana en volumen y ya el resto tenemos a Dogecoin, incluso se nos habría colado WIF en el top de volumen. Top de volumen en general es el que más movimiento, en el que más transacciones habrían llegado a ocurrir. Bitcoin con ello sigue consiguiendo superar cada vez día tras día más su dominancia. Por pantalla podemos llegar a ver como en los últimos cuatro días la dominancia se habría subido en más de un 1%, intentando volver a llegar a la zona de máximos que se veía ya hace un mes. En gráfico diario, ¿qué es lo importante de todo esto? Que el precio, cuando coja fuerza alcista, consiga superar todos los mínimos... Que el precio, cuando consiga fuerza alcista, consiga superar todos los máximos que se habrían visto en anterioridad. Tanto este que tendríamos en la zona de los 65.000 dólares como este que se nos habría quedado por la zona de los 67.000 dólares. Confirmando así ya, por fin, un cambio de tendencia a tendencia alcista. Porque por ahora, como podemos ver por pantalla, el mínimo que estaríamos teniendo es más alcista. Falta el cambio de estructura con ese nuevo máximo alcista. Con esto, en un gráfico de una hora, para entender un poco el contexto de corto plazo, recordamos una cosa. El movimiento que estamos viendo por pantalla, que habría conseguido hacer que el precio subiese en el día de hoy 2.000 dólares, habría sido provocado por noticias, habría sido provocado por el CPI. Recordar que cuando tenemos este tipo de movimientos, suelen ser movimientos un poco falsos. Al final, gran cantidad de las veces, estos movimientos suelen ser revertidos, no el 100% de las veces. Lo que tenemos que ver es si el movimiento que estamos viendo ahora mismo en pantalla va a revertirse y a volver a los niveles en los que se había estado encontrando durante los últimos 7 días, que habría sido esta zona de los 62.561.000 dólares. Para estar así en el promedio de lo que habría estado ocurriendo y siga y siga lateralizando. Pero ¿cuál es el problema? Ahora mismo, esta última vela que habríamos tenido, habría roto la zona de los máximos de los 63.64.000 dólares. Esto se nos quedaría como una desviación alcista. ¿Qué quiere decir? Perder la zona de los 63.000 dólares, bajar por debajo de la zona de los 63.000 dólares. Vamos a poner la zona de peligro en esta zona, esta franja amarilla, 62.800. Para quien no haya ningún tipo de problema, nos pondría en una tesitura en la que la probabilidad más alta sería volver a la parte baja. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bitcoin? Ahora que se han visto estas noticias tan graves, ahora que se han visto estas noticias sobre el CPI tan alcistas, lo que tiene que hacer es mantenerse en todo momento por encima de los 62.800 sin conseguir perderlo. Para sí, que lo último que le quede sea atacar la zona de los máximos en los 65.500 que aún a día de hoy habrían seguido sin tocarse. Podríamos ver como no es únicamente Bitcoin que se está comportando de una manera alcista, sino que en el SP500 y en el Nasdaq tenemos que el día de hoy con esta última noticia el precio sigue subiendo. En estos momentos el SP500 sigue totalmente alcista y ya estaría muy cerca de hacer nuevos máximos. Recordar que nos habríamos encontrado en el SP500 con un retroceso muy profundo en comparación a lo que solemos tener en el día de año electoral. Hemos bajado un 7% en el año electoral, cuando normal, cuando tenemos año electoral, el promedio es subir un 12%. Ahora mismo el SP500 estaría intentando recuperar esa media que si nosotros vemos la línea amarilla que tenemos aquí sería el 1 de enero y lo que habríamos sería el 1 de enero y que si nos remontamos hasta donde nos estamos encontrando justo ahora sería una subida de un 10%. Recordar que lo que de normal suele pasar es un promedio de un 12-13% de subida el año electoral. Nos encontramos cerca de mitad de año y las elecciones cada vez estarían más cerca siendo en noviembre. Hablando también de bolsa tradicional, tenemos la noticia que más ha marcado en estos últimos dos días. GameStop habría cerrado el día de ayer, este post es de hace ya unos días, pero habría cerrado más de 38 veces la cotización de su activo y habría estado subiendo y haciendo unas pérdidas de más de 5.000 millones de dólares a los que se estarían posicionando en corto. Todo después de que nuestro compañero Roaring Kitty habría vuelto a Twitter. Recordar que este hombre habría sido el responsable de todo el FOMO que hubo con Wall Street Bet, de todo el FOMO que tuvimos con GMC y con GameStop y al que le dedicaron también una película. Se ponía a hacer diferentes memes en Twitter y el activo habría ya subido desde su aviso, nada más y nada menos que un 275% de máximos y en estos momentos encontrándose en una subida de un 183%. Habría igualado toda la subida que habría tenido Bitcoin en prácticamente 3 días porque una persona a la que le han dedicado hasta una película se habría vuelto a conectar a Twitter poniendo un solo comentario sin decir nada al respecto. En estos momentos se calculan en 5.000 millones de dólares en pérdidas las que tienen los fondos de cobertura. Con todo esto espero que os haya gustado el vídeo, vamos a ver qué es lo que pasa con Bitcoin y recordar que el escenario más positivo sería Número 1, el día de hoy vamos a ir poco a poco, paso a paso, mantenernos por encima de los 63.000 dólares y salir de esta lateralización en la que nos estamos encontrando y Número 2, ir atacando poco a poco las zonas de máximos que tenemos para así en diario tener un cambio estructural en el precio. Por ahora en gráfico de una hora lo que estamos viendo es que esa zona de peligro nos hemos acercado muchísimo pero que el precio a la que ha visto que se estaba acercando tan cerquita y que podría llegar a tener problemas saliendo del rango habría rápidamente rebotado y como se puede llegar a ver haciendo esta forma de seta invertida en la cual no han vuelto a hacer nuevos mínimos. Con todo esto dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!